Buenos días, familia. ¿Cómo tú regresaste? Ese señor que tú me dijiste que me iba a dar dulce, no tenía ningún dulce. Y me escapé. Ah, mira tú. Ya habían pasado dos días y ese señor todavía no me había traído mis dos Playstation 5. Y tú te salvaste que te escapaste, niño. Sí, me escapé. Y ya, deja de venderme, güey. Eso no es gracioso. Le voy a decir a mi mamá. Tú no le vas a decir a nadie, niño. No le vas a decir a nadie.